Bueno, en primer lugar, quiero decirles que yo aquí nací, aquí crecí, luego me fui a estudiar a San Salvador, aprendí egrima, empecé en el Instituto Nacional General Francisco Meléndez, luego llegué a la federación y de ahí toda una historia, 35 años llegado a la egrima, federada, como atleta, como entrenador, como federativo, y conocí todas las bondades del deporte. Aquí pude venir, no sé, yo era algo indisciplinado, entonces me gustaban los retos y tuve que venir. El 31 de mayo del 2009, entonces entro en el primer grupo y desde entonces ha estado en mi vida. En los primeros años, que fueron los años que estuve más involucrado en competiciones, obtuve el tercer lugar en un centro americano realizado en Nicaragua. Luego he tenido segundo o tercer lugar a nivel nacional, en diferentes categorías. Categoría cadete, categoría juvenil, y dentro de las modalidades de florete y espada. Empecé esgrima desde los 10 años, fue en noviembre del 2010. Entonces, este año cumplo 11 años de practicar esgrima. Es casi la mitad de mi vida, así que no me imagino mi vida sin hacer esgrima. Bueno, la principal necesidad que tiene la escuela es equipo, armas, aparato eléctrico de señalización y lógicamente un lugar con techo para poder entrenar sin interrupciones cuando está haciendo el sol fuerte o cuando está limpiado. Porque la sala de grima que tenemos, digo sala, pues el espacio que tenemos, el patio, cuando llueve ahí es una laguna. No se puede entrenar. Es difícil porque no es como tener las herramientas adecuadas para poder entrenar. O sea, nosotros no tenemos pistas, muchas veces entrenábamos con pedazos de armas. Nosotros se quebraban las armas y nosotros para poder tirar y para poder ir a competir, lo que hacíamos con alambre de amarre las arreglábamos para poder tirar, pero éramos niños con sueños. Queríamos poder salir adelante, queríamos conocer otros países por medio del deporte. No le voy a negar que cuando fui por primera vez a una sala de grima que estaba ubicada en San Salvador, yo no sabía conectarme en el aparato, no sabía dónde se ponía esto y yo pues me sentía rara. Porque como aquí no contábamos con aparato, hoy sí tenemos un pequeño aparato, que aunque ya tiene unos cuantos años, pero sirve, es lo importante. La primera vez que fui a competir a una sala con toda la tecnología fue súper extraña. No sabía si yo me había tocado, si a mí me habían tocado. Yo, cuando me dijeron en la pool, ganaste tres asaltos, yo ni idea cómo lo gané porque no lo sabía. No sabía la luz a quién era para... no me habían explicado eso. Fogueo, sobre todo fogueo y armas, equipo, máscara, todo, todo lo requerido del escrim.